Hola deportistas, soy Manrique, este es el canal de Deporte Sin Man Ritmo y bueno hoy tenemos unos ejercicios de aqua gym para tonificar tus piernas, tus brazos, abdomen, glúteos, espalda, es decir todo el cuerpo. Empezamos movilizando un poquito las piernas llevándolas hacia arriba y bajando las manos a tocar los pies. En este ejercicio trabajas los brazos muchísimo, estás también activando la musculatura de las piernas y lo que más notas sobre todo es el abdomen si elevas bien las piernas. En caso de que notas molestias en la zona lumbar o tengas las lumbares un poquito mal, pues en vez de elevar las dos piernas a la vez, elevas una y otra simultáneamente una y otra y elevándola poquito para no lesionarte más la espalda. Después de hacer este otro ejercicio cambiamos a otro que también se trabaja mucho los abdominales pero incluimos un poco más la zona de la espalda, zona de lumbar, espalda, implicamos más los brazos. Como ves recoges piernas, estiras y luego estiras hacia atrás intentando no tocar el suelo. Si tocas el suelo no importa pero trabaja mucho más si no tocas el suelo. Al hacerlo en flotación obligas más a tus brazos a moverlos para no hundirte y así lo hacen más intenso. Lo hace más, trabaja un poquito más de cardio. De cada ejercicio que estamos haciendo si haces unas 16 a 20 repeticiones o aguantas un minutito más o menos haciéndola está bastante bien pero repites tres series. En este ejercicio como se nota perfectamente que se está trabajando la cintura oblicuos y consiste en colocar la mano de forma forma como de cuchara para arrastrar más agua que te cueste más trabajo y llevarlas como hacia la pierna, la cadera. Elevas un pelín la pierna y obligas a la cadera a elevarse y así trabajas un poquitín más los oblicuos. Es un trabajo muy bueno de cintura. Si lo haces además apretando tu tripa, tu ombligo hacia adentro, mucho más. En este otro ejercicio también es trabajo de cintura, también estás trabajando las piernas al elevarlas y brazos, sobre todo es de cintura porque al igual que el anterior debes elevar un poquito la cadera y trabajas la cintura. Estos últimos ejercicios si son tocando el suelo. Bueno, un ejercicio más en el que estamos trabajando también cintura y abdominal. Das un saltito, tocas el suelo, das un saltito y llevas las piernas hacia un lado y con las dos manos hacia los pies, obligando así a trabajar abdominal y cintura, oblicuos. Se trabaja mucho la parte superior e inferior y la cintura, como os he dicho. Es muy intenso también. Si lo hacen muy rápido, muy seguido, trabaja muchísimo más. Y bueno, y con estos son mis ejercicios de hoy. Espero que os gusten. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os suscribáis, que os haya gustado y darle al me gusta, que me ayuda bastante. Nos vemos. ¡Gracias!